El Consejo Regional de Antofagasta aprobó por unanimidad 2.500 millones de pesos para financiar el programa Renueva tu Micro 2023, que asignará 20 máquinas para Calama y 9 para la ciudad de Antofagasta, con el objetivo de contribuir a la modernización del transporte público, tras tres años sin realizar la denominada chatarrización. Las micros que reemplazarán la flota antigua son de alto estándar, lo que significa que serán más ecológicas y cumplirán con la norma de emisión Euro 5, además de contar con Wi-Fi, puerto CD y aire acondicionado. Estamos muy contentos el día de hoy porque estábamos dando un paso importante para transformar el transporte público en la región, queremos subir el estándar de los buses que justamente mejora la experiencia de los usuarios. El día de hoy se han aprobado 2.500 millones de pesos que van en beneficio en primera instancia de la comuna de Calama, sin perjuicio de que eventualmente podamos realizar nuevos concursos para abarcar la comuna de Antofagasta. Pero Calama es muy importante porque justamente tienen un parque vehicular de transporte público muy antiguo, sabemos que existe un plan de descontaminación y estos buses vienen a elevar el estándar, subir la norma y la emisión de gases de efecto invernadero. Así es que agradecemos la disposición del Consejo Regional, de la Comisión de Transporte y también del Gobierno Regional para generar un trabajo colaborativo. Esta priorización considera el retiro y destrucción del parque vehicular de una flota de 20 buses con una antigüedad promedio de 19 años, que van en mejora de las condiciones atmosféricas y aportando de manera directa al plan de descontaminación ambiental de la ciudad de Calama, convirtiéndose en chatarra 20 buses Euro 3 y Euro 4 para escalar a Euro 5, con una disminución de los límites de óxido nítrico en una reducción del 28% en comparación con el euro. Estas nuevas flotas de microbuses tienen una estándar red, ya que son estilos camabajas, para las personas con movilidad reducida, en un formato nuevo y más grande. Además, tienen más capacidad y sirven para mitigar la contaminación del transporte público. Este programa permitirá seguir incentivando la renovación de vehículos antiguos por otros más nuevos, que sean menos contaminantes y que puedan prestar un mejor servicio a los usuarios del transporte público. Gracias por ver el video.